Últimas noticias de Kate Middleton. Los tabloides de los Estados Unidos se han lanzado contra la princesa de Gales, Kate Middleton, quien el pasado 22 de marzo anunció la triste noticia de que padece cáncer. La monarquía británica pasa por un difícil momento, ya que el rey Carlos III también padece la misma enfermedad, pero en el país norteamericano siguen ejerciendo duros ataques a la corona pese a la dura situación por la que están atravesando. La princesa de Gales sigue siendo víctima del sesgo de la prensa estadounidense pese al anuncio de su cáncer. Desde la potencia mundial número uno, se asegura que Kate quiere dejar la corona y se han efectuado ataques en su contra, argumentando ser caducada al igual que la monarquía. Desde el reconocido National Enquiver, por su parte, aseguraron que la esposa del príncipe William está repensando seriamente sobre su futuro. Kate quiere marcharse, La crisis matrimonial sacude a la realeza, ella repiensa su vida tras los achaques graves de salud, pero no tiene el valor y solo sigue detrás de una institución. A su vez, el diario Star acompañó estas críticas hacia Kate y la sumó hacia la monarquía, argumentando que tanto Kate como la corona británica es algo irrisorio. La noticia casi simultánea del cáncer de Carlos ha colocado a Guillermo y su mujer aterradoramente cerca de ascender al trono justo cuando esperaban un lapso de tiempo, años, para criar a sus hijos fuera del ojo público. Me han dicho que esa perspectiva les está causando una intensa ansiedad, ha revelado Tina Brown en The New York Times. Parece que a la prensa de los Estados Unidos no le ha importado la situación por la que atraviesa la princesa de Gales. El rechazo a la monarquía sigue intacto en el país norteamericano, en donde no dudaron en ayudar a divulgar los rumores de que el príncipe William tendría una presunta amante. ¿Dejará Kate Middleton la corona? Déjanos tu opinión. Comenta desde qué país nos ves. No olvides compartir este video y suscribirte para más noticias.